Hola Youtube aquí desde la cocina de Delia preparando unas ricas piernitas miren aquí ya les puse un poco de sazonador estos son los sazonadores que estoy usando el sazonador con ajo y el chesmerito bueno pues este aquí los voy a poner ahorita en una cazuela los voy a poner en el horno los voy a poner por unos 40 minutos porque voy a hacer un rico arroz y quiero que se cozan este un poco para ponerlas este precocidas en el arroz y va a salir un arroz muy sabroso aquí le voy a poner un poquito más de sazonador un poquito más ajo ahorita tapamos y llevamos al horno el horno ya está bien caliente y ya el pollo ya está tapado aquí en la olla y lo voy a dejar este que se coza ya les diré el siguiente paso aquí sigo con la receta voy a este a dorar dos tazas de arroz ponemos aceite un poco de aceite aquí doramos el arroz hasta que esté bien doradito ya les digo el siguiente paso mientras se dore el arroz voy a poner tres tazas de agua un pedazo de cebolla y dos jitomates bien maduritos de los que tengan está bien y también voy a poner un ajo y un poquito de consomé de pollo y molemos aquí tengo ya el pollo bien horneado estuvo por hora y media en el horno también el arroz ya a punto de estar le voy a agregar dos chilitos verdes dos serranos y ahorita le voy a agregar este el jitomate que molí con el ajo y la cebolla aquí ya agregué el pollo y ahora voy a agregar este líquido que molí ahorita lo voy a este a revisar de sal sino para ponerle un poquito más aquí tengo el arroz ya listo lo voy a tapar y lo voy a dejar cocer ya se los mostraré cuando esté listo el arroz listo destapamos y vamos a servir el pollo en arroz ha estado listo miren que sabroso se ve espero les guste mi receta y lo preparen ahí está abrimpado la acompada que observan